Nos vemos en San Andreas, parte 45 Es en el móvil, vamos a responder mi llamada Bueno, como dije en el anterior video, vamos a ir a hacer la muerte Vamos a ir a hacer las mises de cero, pero a muerte, vamos a ir a full a poner Cuidado, vamos a ir... Haza primera Son un coñazo, ya os digo, hay raíz Es un coñazo este tío, porque ya veréis que mises nos pone, tío Son complicadas, ¿vale? O sea, son jodidas ¿Qué pasa, Z? Nada está ocurriendo, Carl Aparte de mi presencia de sangre Y el colapso inminente de mis esperanzas y sueños ¿Por qué? Como usual, las fuerzas de la oscuridad han triumbrado sobre el bien La vida es nada más que la miseria, brevemente intercambiada con la agonía Hombre, ¿qué tienes? Lo que sea, tienes que reducir las dosas Perdóname, pero nunca tomo drogas Todos sabemos que drogas son para los perros y o para los maníacos Y ahora mismo, sexo es la última cosa en mi mente Gracias a Dios por eso Berkley está volando Oh, Berkley, sí ¿Quién es? ¿Quién es Berkley? Justo un hombre que me maté en la competición fair Un hombre literalmente obsesionado con la salvación Oh, ¿tienes poniendo manos en él? No, por favor Nunca iniciaré la violencia Oh, sé, ¿tienes poniendo esta mierda? Uh, no Me gané la valencia en la salida de la ciencia La primera valencia, eso es ¿Y ahora él quiere que te pierda? No Y ellos dicen que los jugadores son malos como malos ¿Qué es ese sonido en el sonido? Eso es él ¡Nos vamos a luchar hasta el final! ¿Qué coñazo de misión, tío? Berkley ha lanzado un ataque de alta escala ¡Esto es una insanidad! Todas las baterías comienzan el fuego Él va a buscar mis transmitidores Si los llevan, nunca seré capaz de lanzar un ataque de counter No problema, hombre, pero son solo juegos No son juegos, son solo pequeños ¡Séjate! ¡CJ! ¡Pobre el auto! ¡Bueno, o sea! ¡A ver! ¡Oh, no! Vale ¡Dios! Fuera ¿Por dónde viene? Hay un montón de ellos ¿Y más? Vale, llega mucho esto Tiene tiempo por todos lados, es una mierda y además esta misión dura un montón de tiempo. ¡No! Fuera. ¡Vamos! Vale. 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 Buena. ¡Ay dios! ¡Es que hay un huevo tío! ¡Es que hay un huevo de ellos! ¡Mirada! ¡Vamos! Vale. ¡Dios! ¡Vamos tío! Vale. Vale. ¡Dios! ¡No puede ser! Es que no puedo con todo tío. No, puedo con todo. ¡Dios! ¡Siempre cae uno tío! ¡Que vienen por todos lados tío! ¡No jodas! ¡Vamos otro podia! ¡Mirada! !!! ¡Los caes! ¡Mirad! ¡Mirada! ¡Mirad! ¡Los puertos! ¡No! ¡Tambia! ¡Tambia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cada uno! ¡Vamos! ¡Perfecto, tío! ¡Cuidado, que le matas, tío! ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Que le matas! ¿Quién eres tú? ¡Bien hecho, Carl! ¡Ahora de ir! Tengo que prepararme para las batallas adelante. Nunca he tenido tan pocos, ganado tantos. Dos pequeños, tres... No, eso no es todo. ¿Qué es? Nosotros lo lucharemos en las paredes. Bueno, las paredes. Bueno, pues ya está. Una misión pasada. Ahora hay otra más. Tranquilos. No acabo aquí. Me da igual. Son misiones opcionales, así que me importa. N. Vale, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. En la siguiente misión, pues, haremos más de cero. Vamos a ir a por todas a cero. Vamos a acabar todas. Hasta que se vaya de la ciudad, supongo. Y nada más. Hasta pronto. Adiós.